El rechazo de Neri, la espera Benítez, pelota para Salas, ojo con Salas, el centro para Ávila, está... Guapió, la peleó, la disputó Maxi Salas de media vuelta, no le pudo a Ávila, la pelota quedó picando, 0-1, la bucero, anotó Benítez para el equipo de Vitamina. Era un descuido de la buceria de Chile porque son pelotas que se pierden y no hay marca tomadas, los tres jugadores que estaban por...